Nadie es perfecto en la vida No, nadie Pero, este, hay veces que no nos gusta escuchar la verdad Ajá Y mira nada más lo que dijo este estudiante No, 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 no No, 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 no climbing Lo de la plata Anongá Adino You want kids to come in your class, you want them to get excited for this You've got to come in here and make them excited You want a kid to change and start doing better You've got a touch his freaking heart Can't expect a kid to change if all you do is just tell him You gotta to take this job serious This is the future of this nation And when you come in here, like you did last time y hacer una declaración sobre, oh, ¿esto es mi patria? En realidad es, pero este es el futuro de mi país y mi educación. ¿Puedes ir al lado, por favor? Es como es. Pero hay un limit. Cuando no estoy bichando, pero simplemente haciendo una observación. Y ahora me encuentro. ¡Vengan! ¡Sópate las perico! ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hizo bien el muchacho en levantar la voz y decir lo que no le gusta? ¿O crees que faltó al respeto a la maestra? Ese es el mitote con tus compas Conejo y Chilanga. Deja tu opinión y te leemos. Ya sabes, síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y TikTok. Ya sabes, cada mañana tus compas Conejo y Chilanga.